Esta temporada del desafío The Buzz 2023 está que arde. Hoy vimos una escena que fue bastante polémica, pues vimos cómo Guajira al parecer quiso impedir que Beta pudiera avanzar por uno de los carriles de la competencia, cosa que generó bastante polémica porque Juli la enfrentó y también trató de impedir que su otro equipo, Gamma, pudiera también avanzar, pero pues fue imposible. Entonces, luego de la prueba vimos cómo estas dos se enfrentaron, pues Andrea les preguntó si era que había pasado, mientras Juli trató de justificar que le pareció que el acto que hizo Guajira era una, Juli dijo que no le pareció para nada correcto lo que hizo Guajira, le sacó en cara también que ella dice que siempre pues hace las cosas de corazón, que es una buena persona, mientras que Guajira por otro lado le dijo que ella era la persona que creía que era la más tramposa, que Juli realmente pues no la veía como una buena persona. Lo cierto es que estas dos quedaron de enemigas desde hoy y Guajira incluso después de la prueba dijo que si hubiera podido darle su puño, se lo daba si hubieran estado en un ring de boceo, así que se la tiene entre ceja y ceja. Pero pues delante de otros equipos como Alfa, por ejemplo, que están por fuera de este pleito, dijeron que no les pareció para nada lo que hizo Guajira. Yo quiero saber ustedes qué piensan de este acto que sucedió el día de hoy, ¿les parece que estuvo correcto lo que hizo Guajira o no? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!